¡Gracias por ver el video! Empezamos el programa como es costumbre con la sección de noticias, que en esta ocasión es presentado por Páginas Web Uruguay, que además de administrarnos la página a nosotros, lo hacen con muchas otras empresas muy importantes, tanto uruguayas como extranjeras, aplicando las últimas tecnologías para no solo plasmar las ideas que tenés, sino también llevarlas a resultados insuperables. Y en caso de que quieran visitarlos, se pueden pasar por Páginas Web, .com.uy, y ahí se enteran de todas sus especialidades y servicios. Y como siempre le damos la bienvenida a nuestro hombre de Hollywood, desde Hollywood, el señor Néstor Betancourt. ¿Cómo andás, Néstor? ¿Qué tal? Te mando un saludo grande a ti y a todos los que tienen la oportunidad de vernos, de escucharnos hablar sobre este apasionante mundo del séptimo arte. Y como siempre, por favor, recordanos cómo podemos hacer para llegar a todos tus medios durante la semana. Todo lo pueden encontrar en mi sitio que es desdehollywood.com, pero también los invito a seguirme en mis perfiles personales, incluyendo mi canal de YouTube, buscándome simplemente como Néstor Cine. Páginas, que está muy bueno y cada día está creciendo más. Ya vi que IT tiene 60.000 vistas. Bueno, uno de tus comentarios de IT. ¿Y andás con cuántos suscriptores ya? Los suscriptores estamos ahí pisando los 9.000 y ya estoy pensando a ver qué podemos hacer para el especial de los primeros 10.000 suscriptores. Pájate, no, la verdad que está muy bueno y tenés muchísimas visitas, un montón de comentarios. Así que les recomendamos ir por ahí, no solamente para eso, sino también para otras exclusivas que tiene. O sea que todas las primicias van a encontrarlas por ahí y también desde hollywood.com, que son sus dos medios más importantes. Che, esta semana vamos a empezar hablando de James Bond, porque si bien ya pasamos toda la novela de quién va a interpretar al personaje en la que viene, después de que Daniel Craig confirmara que va a retomar el papel, todavía estamos en la disyuntiva de cuál será el estudio que estará encargado de distribuir esta nueva entrega del Agente 007. Y mientras Warner Brothers parecía que estaba a la cabeza, ya que tenía la oferta más jugosa, ahora se sumaron a la puja Amazon y Apple, posiblemente porque también se está rumorando la posibilidad de que no solamente estén interesados en hacer esta entrega, creo que número 25 de James Bond, sino que también podrían empezar a hacer spin-off con otros personajes o hasta series de televisión creando un universo cinemático. ¿Qué crees que pase con todo esto? Realmente es un gran signo de interrogación. Un poco la gran pregunta es si esto simplemente va a repetir un acuerdo similar al que consiguió Sony hace unos años atrás, donde simplemente está distribuyendo la película y tiene que estar lidiando con MGM, Metro Golden Mayors y también I.ON, que es esta familia de los brócoli, que tienen bastante control sobre la propiedad de Bond, si simplemente va a hacer un negocio así y va a cambiar de estudio, o ahora va a ser realmente comprado y alguna entidad, algún estudio o Apple, en este caso posiblemente, se haga 100% de los derechos en una adquisición como fue la que hizo Disney en el pasado, de Lucasfilm, de Marvel, etcétera, etcétera. Esa segunda opción realmente debe ser muy interesante el día de hoy, sobre todo después de lo que le pasó a Sony Pictures. Porque Sony Pictures estuvo haciendo estas películas de Bond, pero un día se termina el contrato, expira y luego tienen que empezar a danzar otra vez, otra vez tienen que salir a ofrecer dinero. Y en el largo plazo hay que pensar, si no es mejor tratar de poner más dinero sobre la mesa, se habla tal vez que el precio de James Bond para tenerlo 100% sería alrededor entre 2.000 millones de dólares y 5.000 millones de dólares, que me parece tal vez un disparate, porque es más de lo que pagó Disney por Lucasfilm, que en ese momento fueron 4.000 millones de dólares. Entonces, esa es una de las preguntas. Las otras de las preguntas es, ¿qué tal tu valor? Eso lo ves como una posibilidad, porque Apple el día de hoy no tiene ni la experiencia ni los contactos para hacer este tipo de producto. Digo, capaz que puede conseguir gente también con mucho dinero para que le escriba los guiones, pero no tienen las conexiones para distribuir la película, que es lo que realmente necesita esta propiedad. Cuando los otros estudios ya todos los fines de semana tienen contacto con las cadenas de cine. A mí sinceramente esto de Apple, Amazon todavía, porque bien o mal, tiene un medio para distribuir sus cosas y ya lo ha hecho en el pasado, pero Apple estaría empezando de cero y empezaría de cero con algo tan caro que hasta los brócolis animarían a que le destruyeran la propiedad que le llevó más de 50 años construir. Bueno, Apple es uno de los principales distribuidores de contenido digital, hablando de música, hablando de televisión y de películas, si la gente quiere rentar video on demand. Así que un poco esa plataforma directa ya la tiene, no tiene un catálogo de contenido original, como es el caso de Hulu, que recientemente se terminó alzando con el premio más codiciado en los premios Emmy. No tiene el catálogo de Amazon, que hasta ahora está haciendo las cosas bastante bien, también teniendo diferentes acuerdos con otras distribuidoras pequeñas antes de que ellos lo lancen en su plataforma digital. Así que Apple es un gran signo de interrogación, se llevó un par de ejecutivos de Sony hace unos meses atrás, así que ellos tienen un plan maestro que no sabemos qué va a terminar pasando con eso. La gran pregunta con Bond es el valor que tiene, porque no estamos hablando de un mega universo como te da Marvel, como te da Star Wars, que estás hablando realmente, literalmente de universos, de un mundo vasto, de muchos personajes, de muchas posibilidades para hacer historias variadas una de la otra. Bond yo creo que te ofrece una muy buena franquicia, que ha mostrado ser a prueba de fatiga, que te da la posibilidad un poco, te da cierto margen para hacer cambios con su personaje principal, pero después queda un poco el signo de interrogación, qué tanto jugo se le puede sacar a esa franquicia. Y eso es una gran interrogante. Yo lo que veo es que Bond te da mucho valor, te da mucho prestigio en la industria poder distribuir, aunque sea sus películas. En el caso de Sony le daba valor también, porque podían promocionar sus productos electrónicos, estaba siempre con su bio, ahí James Bond, o todos los personajes de la película promocionando productos de Sony también. Entonces, si Apple ve un valor en tener a James Bond usando el iPod, el iMac o lo que sea. Le tiene que sacar el Omega, el reloj Omega y ponerle el iPhone. El iWatch, perdón. El iWatch. Sí, 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 totalmente. Y un poco la gran duda es, ¿cuál va a ser el futuro hablando de actores, hablando de estilos de Bond, dependiendo dónde termine cayendo, determinando lo que termine pasando con este personaje? Personalmente prefiero que ya no esté en Sony, creo que ya Sony hizo lo que tenía que hacer con este personaje. Y realmente yo preferiría que lo comprara otra firma, que le sacara el control a los brócoli, para realmente probar a ver qué tanta diversidad, qué tanto se puede hacer con este personaje, que realmente ha mostrado tener licencia para matar, licencia para vender, licencia para vender mercancía también. Así que veremos qué pasa. Sí, ¿no? Yo la verdad que hace mucho tiempo vengo diciendo que la conjunción entre el cine y la televisión está a la vuelta de la esquina, entre otros motivos porque ya existen compañías como Netflix, que a la hora de producir contenido, prácticamente no distingue entre una cosa y la otra. Lo malo es que en estos momentos hay un solo ejemplo de un universo cinemático que es exitoso, este siendo el de Marvel, ya que tanto sus películas como las series de televisión que tienen en aire y también en Netflix, han sido un éxito, pero lo cierto es que cada cosa ha tenido éxito por su lado y en el único intento donde trataron de mezclarlo, que fue con The Inhumans, aparentemente los resultados no fueron tan buenos. Yo realmente todavía no vi a los dos primeros capítulos que se mostraron en IMAX, pero por los resultados y por el creo que 0% que sigue teniendo en Rotten Tomatoes, como que demasiada seguridad no te da. Ahora, pese a esto, Disney en estos momentos está haciendo un intento de crear su propio sistema de streaming y por ese motivo se va a llevar casi todas las propiedades que al día de hoy están en Netflix. Creo que la única que va a dejar son las cosas relativas a los Defenders, simplemente porque son productos aptos para mayores de 18 años y Disney no quieren estar asociados con ningún producto de ese rating. La cosa es que, en mi opinión, y esto es medio irse por la tangente, pero yo cada vez estoy sintiendo más que Netflix es una burbuja que está a punto de estallar, porque a la larga o a la corta creo que es algo que va a llegar a un punto en donde no sé cómo va a poder seguir creciendo en contenido cuando la cantidad de gente que se está asociando y lo que paga por estar asociado a Netflix en realidad no es tanta plata. Este es un tema medio largo de analizar y capaz quedaría para otro programa, pero la cosa es que creo que este es el motivo por el cual Netflix no es una de las compañías que está tratando de conseguir los derechos de James Bond, que creo que, si uno se la pone a pensar, capaz que sería el medio ideal en el caso de que quieran hacer esto del universo cinemático, el spin-off, las películas y la serie de televisión, porque bien o mal son los únicos que hacen eso y no solamente lo hacen, sino que lo han hecho demasiado bien. Y por esto, el hecho de que me parece que el modelo de Netflix se va a hacer insostenible a la larga es que los brócoli me parece que no le van a dar la oportunidad a nadie de que haga este universo extendido porque ellos siempre estuvieron más preocupados por las películas. Yo tengo que decir que es un personaje que no me gusta demasiado y hasta algunas decisiones que han tomado, si bien hay películas como Casino Royale que me encantaron, la mayoría no, pero bien o mal tengo que decir que los productores han sido muy inteligentes y realmente dudo que ellos no se estén viendo venir esto o al menos se huelan la posibilidad de que puede llegar a pasar, motivo por el cual creo que se van a quedar con lo bueno conocido que por lo espectacular por conocer, ya que creo que todavía ninguna de estas cosas están definidas. Ahora, en lo que tiene que ver con el estudio que va a ganar el derecho a hacer las películas de James Bond, me parece que en este momento lo ideal sería Warner Brothers por dos motivos. El primero es que este estudio necesita otra franquicia ya que entre otras cosas, por ejemplo, perdió la de Harry Potter y si bien tiene la de DC y todos sus personajes de superhéroes, es casi que lo único porque por ejemplo, podríamos hablar de que Mad Max se va a convertir en otra franquicia, pero al día de hoy todavía está muy en veremos. Además de que este estudio puede jugar con el hecho de que tiene a Christopher Nolan como un director de la casa y al ofrecérselo a los Broccoli que han estado muy interesados en que él de alguna forma esté involucrado en el proyecto, puede ser lo que tiene la balanza para su lado y así se haga esta película dentro de Warner Brothers con Christopher Nolan como director. Lo otro que a modo personal me gustaría que pasara es que otro estudio interesado en este producto es Universal y si bien está lejos de conseguir la propiedad, a mí me gustaría que pasara, primero porque por lo general hacen buenas películas, pero también en ese caso podría llegar a juntarse con Jason Byrne que es tipo una esperanza que yo tengo de algún día ver una película James Bond versus Jason Byrne que la verdad que es algo que me encantaría ver y sé que es prácticamente imposible de que pase aunque creo que al día de hoy ambas franquicias no están en la cima de lo que alguna vez fueron y capaz que el cruzarlos sería una buena idea para que pudieran revitalizar ambas cosas. Por ahora lo cierto es que tenemos que esperar como mínimo hasta fines de este año para tener una decisión porque creo que este hecho de estar diciendo que se están sumando compañías como es el caso de Apple o Amazon me parece que simplemente una jugada para subir el precio a la hora de vendérselo a los que realmente se lo quieren vender que en este caso creo que es Warner Brothers entre otras cosas porque como dije si por ejemplo Apple que es el que tiene más plata agarrara esta propiedad tendría que empezar de cero a aprender cómo se hace este negocio de distribuir películas y creo que con algo tan grande como James Bond creo que sería una primera experiencia bastante complicada. Hablando de universos cinemáticos uno que está teniendo problemas en la actualidad es el de la guerra de las galaxias ya que siguen los dramas con sus directores después de que Colin Trevorrow se fuera por las famosas diferencias creativas con lo que J.J. Abrams director del episodio 7 tomó el control para escribir y dirigir el episodio 9 lo que también tuvo como consecuencia que la película cambiara su fecha de estreno de mayo del 2019 a diciembre de ese mismo año. ¿Qué te parece en estas noticias? Realmente muy interesantes estas noticias por un lado se suma otra cabeza que rueda hablando de directores que son fichados despedidos de Lucasfilm se lo puede mostrar de una manera más no sé azucarada pero creo que se están volviendo expertos la gente de Disney y Lucasfilm a la hora de crear estos comunicados de prensa donde dicen realmente fue un honor trabajar con fulano de tal que fue un gran colaborador en este proyecto y mutuamente hemos decidido cada uno dar un paso al costado bla 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 que evidentemente está mostrando algo detrás y yo entiendo que este tipo de cosas estos cambios pasan en Hollywood y si vamos por ejemplo a Marvel que como vos decías es el único gran mega universo cinematográfico que está funcionando han tenido un par de estos momentos ok pero estamos hablando que han tenido un par en 10 años y en un montón de éxitos cinematográficos y miles de millones de dólares no y sobre todo mucho antes de que las películas empezaran producción acá no solamente están al borde de ya ya tuvieron que haber empezado la preproducción de esta película sino que en Han Solo echaron directores con la película empezada totalmente y como te digo y con muchas menos cantidad de películas bajo el brazo como es el caso de Kathleen Kennedy dentro de Lucasfilm entonces hasta ahora no habíamos tenido ninguno de estos cambios o problemas en las películas de saga en los episodios los habíamos tenido en estas otras películas de historia de Guerra de las Galaxias así que uno se pone a pensar si ya no hay algo mal con Kathleen Kennedy que es alguien que ha tenido un montón de éxito en su carrera pero que aunque sea a la hora de elegir los directores no no está realmente viendo a largo plazo qué tanto pueda trabajar qué tanta empatía hay entre las visiones de las personas que está contratando porque tarde o temprano parece que surge algún problema aunque el problema no venga de ella es el trabajo de ella tratar de ver a futuro y evitar ese tipo de cosas pero volviendo al caso de Colin Trevorrow se han escuchado rumores hay gente que dice que estaba realmente muy prepotente muy intransigente a la hora de colaborar con el equipo y uno sabe que cuando estos directores van a dirigir una película para estas grandes corporaciones en realidad ellos tienen que dejar su ego al lado y un poco seguir lo que digan los productores o los escritores si están muy asociados al productor como es el caso de Lawrence Kahn y su hijo en este caso o en esta franquicia de Star Wars así que se da un paso al costado con este director y se especuló mucho de quién podía venir yo creo que J.J. Abrams es una opción más que entendible si uno se fija nada más en los números The Force Awakens una de las películas más exitosas de la historia a mí me gustó mucho la película yo creo que injustamente se la ha criticado de más en esto que se parece demasiado al episodio 4 yo creo que The Force Awakens es exactamente lo que esa película tiene que ser se hablaba de Rian Johnson el director de The Last Jedi que va a estar estrenándose en unos pocos meses él aparentemente decidió no meterse en la competencia tal vez un poco cansado entendiblemente y necesitando también crear sus propias historias él es un muy buen escritor así que Abrams me parece fantástico y me parece un poco raro que un director como Abrams no tuviera ya más de un proyecto en su agenda yo creo que él sabía algo hace unos meses y por las dudas no estaba comprometiéndose demasiado a largo plazo con ninguna otra película para él dirigir pero bueno al final del día creo que es una gran opción y ojalá que sea el mejor cierre posible para esta nueva trilogía a mí la verdad que no deja de sorprenderme la posibilidad de que la gente tenga problemas creativos a la hora de hacer una película de la guerra de las galaxias porque sabés que si agarrás como director de una no es porque quieran tener tu visión como parte de la franquicia sino el hecho de que tu nombre sea parte de este legado es el honor más grande que podés llegar a tener y simplemente te contratan como un director para que pongas la cámara más o menos donde ellos te indican sobre todo en estos momentos donde creo que los directores de la película de Han Solo medio que se pasaron de vivos y llegaron a la instancia de empezar a dirigir la película para ahí empezar a dar su visión y capaz que empezar a tener los problemas creativos y no lo dejaron ni picar porque apenas creo que abrieron la boca para decir que es lo que pensaban hacer que era diferente a lo que quería Kathleen Kennedy así les terminó yendo siendo reemplazados por Ron Howard ya ni hablemos de casos como el de Josh Strang que también Nipico o Garrett Edwards que viendo los trailers obviamente él filmó una película y después cuando los ejecutivos terminaron viéndola hicieron otra versión completamente diferente que capaz que en algún momento llegamos a ver la original de la forma que fue concebida y creo que ya viendo esto la gente de Disney trae a JJ Abrams porque saben que pueden confiar en él primero por el éxito fenomenal que vos dijiste que tuvo en taquilla el episodio 7 que al día de hoy es la película más taquillera de todos los tiempos a nivel doméstico en Estados Unidos superando Avatar y Titanic además de que saben que él tiene el oficio y la experiencia para llevar esto adelante y sobre todo no les va a dar ningún tipo de problemas porque no lo hizo ni con Star Trek ni lo hizo con su experiencia de Star Wars entre otras cosas porque también él es un productor y lo que está buscando es pasar la historia de la mejor manera cosa que los otros creo que no entendieron que ese era el punto para agarrar propiedades como esta lo que sí me llama la atención es el cambio de fecha porque para que tengan en cuenta tradicionalmente los episodios de la guerra de las galaxias se estrenaban en mayo y creo que por eso este episodio 9 iba a volver a ese mes y ahora cuando se cambie a diciembre va a querer decir que vamos a tener más de un año y medio entre película y película de la guerra de las galaxias porque la película de Han Solo va a ser estrenada en mayo del 2018 y el episodio 9 en diciembre del 2019 y yo sinceramente estaba pensando que lo que iba a pasar era que en mayo íbamos a tener el episodio 9 y en diciembre íbamos a tener el spin-off teniendo el 2019 como la primera oportunidad en donde tuviéramos dos películas de la guerra de las galaxias cosa que eventualmente va a pasar y voy a asumir que eso va a terminar dándose en el 2020 porque no creo que vayan a esperar mucho sea como sea creo que por un lado estoy medio triste porque vamos a tener que esperar bastante más para ver la conclusión de esta trilogía que no sabemos si es la conclusión de los episodios uno asume que no porque habían cambiado de idea hacerlo a 12 en vez de 9 pero creo que esto va a ser el fin de algo por más que no sea el fin de todo pero como sea el hecho de que venga el J.J. Abrams me parece que son buenas noticias así que por más que hay que esperar un poquito más creo que va a valer la pena alguien que también tiene novedades es Quentin Tarantino ya que en estos momentos se encuentra en su conocido impas entre obra maestra y obra maestra y si bien se viene hablando de varias posibilidades para su próximo proyecto parece que la más cierta es una adaptación de la vida de Charles Manson y los asesinatos de su familia creo que son bastante famosos por derecho propio y sea lo que sea que venga de Quentin Tarantino yo creo que son buenas noticias esto la verdad que creo que va bastante con su estilo y me encantaría ver esta historia tomada por él y si bien no es algo que esté firmado en piedra ¿qué te parece esta posibilidad por llamarlo de alguna manera? Me parece tremendamente interesante porque en gran medida representa algo nuevo para Quentin Tarantino es uno de mis directores favoritos yo sospecho que un poco él quiere demostrar que tiene un poco más de rango de abanico a la hora de elegir los temas creo que ha sido injustamente acusado de simplemente copiar y regurgitar otros estilos de cine estereotipos arquetipos del cine de explotación del cine de gangster de los 70 o del cine de western de spaghetti western etc etc y él quiere hacer algo diferente que entregar en la categoría de true crime digamos que es algo que está muy pero muy en boga ahora en Hollywood sobre todo por el año pasado todo el furor que tuvo que ver con con O.J. Simpson con el juicio de O.J. Simpson y todo eso ahora en televisión también van a hacer algo de los hermanos Meléndez es algo que creo que cualquier estudio y distribuidor de Hollywood quisiera poner sobre todo si viene con el nombre de Quentin Tarantino al lado esto ya ha despertado cierta polémica porque recordemos que más que más allá que uno diga ok esto pasó en el 69 cuando se estrene vamos a estar hablando de que pasó medio siglo atrás 50 años atrás y suena a mucho tiempo pero hay que recordar que los protagonistas de esta historia que quedaron con vida obviamente siguen con vida Charles Manson está con vida los familiares de las víctimas están con vida la gente que estuvo en la parte de la justicia investigando y llevando a este culto de la justicia está con vida así que es un tema bastante sensible y cuando Tarantino cuando ha jugado con conflictos históricos como la segunda guerra mundial como todo lo que tuvo que ver con los esclavos en Estados Unidos lo ha hecho con cierta distancia a su favor entonces ha podido jugar un poco con eso aunque fueran temas bastante sensibles esto es algo que está bastante más cercano y no sé si Tarantino ha demostrado hasta el momento tener el tacto suficiente para evitar grandes controversias a la hora de meterse en un tema así que vamos a ver qué pasa yo lo entiendo perfectamente porque es algo que mezcla muchas cosas mezcla violencia mezcla el mundo de Hollywood recordemos que asesinaron a la esposa en ese momento de Roman Polanski de la actriz Sharon Tate cuando estaba embarazado ocho meses y medio un poco por accidente porque en realidad no sabían que ella iba a estar en este lugar pensaban que iban a matar a otro a un productor de música que le negó una oportunidad de que Charles Manson pudiera triunfar en ese ámbito del entretenimiento semeja con Hollywood semeja con la violencia semeja con los años 60 con los años 70 entonces entiendo perfectamente la fascinación de Quentin yo como fan siempre espero que él haga la mejor película que pueda ser así que estamos esperando estamos esperando también que se cierren todo lo que tiene que ver con nombres y con elenco porque otra vez es un tema apetecible por un lado pero también bastante peligroso a la hora de sumarse a este proyecto sobre todo en el papel de Charles Manson de los actores que estarían interpretando a este culto vamos a ver que pasa yo creo que es una de las cosas que no había pensado pero creo que uno de los grandes motivos por los cuales él consideraría algo como esto es la controversia que bien o mal le vendría bien a sus productos porque es lo que le ha dado más renombre a través de los años yo tengo que decir que por lo general este tipo de películas que se basan en asesinos seriales conocidos no me terminan gustando demasiado por ejemplo Zodiac apenas me conformó Son of Sam no me gustó del todo y en ese caso ambas películas tienen directores que súper respeto y creo que eso se debe más que nada al encare que le dieron a las historias porque al ser conocidas bien o mal están en el inconsciente de la gente porque por años estuvieron por mucho tiempo por lo menos en el informativo después por años siempre se tomó como referencia por lo que no es que dependa de que se cuente la historia porque todo el mundo ya la conoce sino que todo está basado en cómo la cuenten y ahí es donde el director es que puede poner su estilo yo asumo que Quentin Tarantino lo va a hacer de la mejor manera pero también estadísticamente creo que medio que estamos en el momento para que tenga un fracaso que nadie se lo desea pero creo que puede llegar a tener una mala película y ese es un riesgo que hay que tomar en cuenta y algo no menor es el hecho que se está diciendo que se va a empezar a filmar más o menos dentro de un año yo asumo que para estrenar la película a fines del 2018 ahí medio a punto de entrar a la ceremonia de los Oscars así que de darse de la forma que la tienen planeada creo que todo va a tener que confirmarse en una forma bastante rápida entre otros motivos porque con los nombres que están barajando para el reparto tienen que hacerse un hueco dentro de sus agendas tan apretadas que hay veces tienen que pasar con años de anticipación para no cancelar otros proyectos que capaz que ya te harán un contrato firmado y ahí se pueden llegar a meter en un lío por lo pronto el contar esta historia de Charles Manson no me parece mala idea más que nada porque hay muchas betas que me parecería interesante de explorar ya que por ejemplo mucha gente no sabe que Charles Manson nunca mató a nadie sino lo que él hizo fue mandar a la gente de su secta a matar personas pero aún así lo terminaron condenando en asesinato en primer grado por no sé cuántas cadenas perpetuas a la vez de que otro concepto que él estaba lanzando en ese momento era el de Helter Skelter que suponía ser una guerra entre blancos y negros a nivel por lo menos nacional de Estados Unidos que es algo que por supuesto no se terminó dando pero tomando en cuenta que Quentin Tarantino se ha animado a jugar con la historia y por lo menos puede llegar a ser un flashback de lo que se imaginaría qué es lo que hubiera pasado de haberse dado son cosas interesantes que no solamente me gustaría que se contaran sino que se contaran desde su punto de vista porque él siempre hace las cosas de una forma muy especial sea como sea esto también tiene la posibilidad de no quedar en la nada porque como les empezamos contando no solamente por ahora es el rumor más seguro pero un rumor al fin y hemos tenido muchos otros proyectos que estaban prácticamente confirmados y después se echó para atrás así que no se hagan muchas ilusiones pero al menos es lo que parece que sería lo más probable y la última noticia de esta semana tiene que ver con Glass la secuela de Unbreakable y Split que va a enfrentar al personaje de Bruce Willis con el de James McAvoy y me imagino que también el de Samuel Jackson de lo que ya sabemos que en Estados Unidos va a tener su estreno en enero del 2019 además de que su productor Jason Blum el famoso de la casa Blumhouse dijo que esto va a ser una película de superhéroes muy diferente ¿qué querrá decir todo esto? bueno antes que nada te cuento que en el lugar que lo dijo fue en la noche de apertura de Halloween Horror Nights que es el gran evento de Halloween que se celebra en Universal Studios Hollywood y esa misma noche yo tuve la oportunidad de ir y de estar adentro de los laberintos de las atracciones que están basadas en sus películas por eso Jason Blum va a todas las alfombras de estas noches de apertura y yo he tenido la oportunidad de entrevistarlo varias veces no sé 5, 6, 7 veces y Jason Blum es un productor que le encantan las cámaras le encanta hablar con la prensa pero nunca dice nada es el maestro en no decir absolutamente nada y tal vez por eso se lleva también con M. Night llama Land yo evidentemente me imaginaba que esta película de Glass iba a estar continuando lo que fue la primera película de Unbreakable que fue una gran película de superhéroes sin ser una película basada en ningún cómic que realmente elevó lo que hasta ese momento se estaba haciendo lo que tenía que ver con el mundo del cómic fue una sorpresa que al ver la película uno dijera ah no es un thriller simplemente con tintes oscuros recuerdo que en español le pusieron el protegido haciendo alguna ilusión tal vez algo místico o sobrenatural y al final tiene que ver más con la ciencia ficción si se quiere pero evidentemente pero cuando salió en el cine yo me acuerdo que no tuvo tanto éxito digo todo el mundo o sea esto venía después del sexto sentido y como que alguien esperaba algo más parecido a eso y la reacción del público no fue tan positiva con el tiempo la película fue ganando renombre hasta convertirse en de culto y más pero por lo que me acuerdo al menos yo en un primer momento la reacción fue tibia como mucho si yo como era un super fanático del sexto sentido realmente la amé esa película es mi segunda favorita de Emlyn Jamalán y después están las otras pero un poco bastante un poco más lejos y después lo curioso un poco es que por mucho tiempo no se sabía cuándo íbamos a tener la secuela de esa gran película que ahora es Glass y yo cuando los entrevisté a Jason Blunt a Emlyn Jamalán por The Visit le pregunté a Emlyn Jamalán cuándo íbamos a tener alguna secuela a sus películas qué secuela haría y la cara de Jason Blunt que estaba al lado que él ya sabía que iban a hacer todo esto de Split y de Glass se mandó una carcajada que es lo opuesto de Poker Face porque realmente evidentemente había algo y ellos estaban tramando algo y para solamente ilustrarte el grado de secretismo que hay alrededor de esta tercera entrega de Glass cuando yo tuve la oportunidad de entrevistar a Emlyn Jamalán y a James McAvoy por Split que la pude ver varios meses antes de que saliera en el cine cuando le pregunté a James McAvoy solamente a ver qué sentía él pensando en la posibilidad de hacer una próxima entrega después de esta película y me me mató con la mirada y me dijo no no podemos hablar absolutamente nada al respecto así que no vamos a saber nada de Glass realmente Jason Blanc va a decir algo por acá Jamalán va a decir algo por allá no vamos a saber nada y me encanta que no sepamos nada que sea simplemente la conclusión digna de esta trilogía Split me parece una bastante buena película de una historia de origen de un super villano que eso también no lo sabíamos antes de ir a ver la película a la sala de cine entonces yo no quiero saber yo quiero ser sorprendido y solamente con el hecho de que va a ser dentro de este género extraño de los super hombres de los super héroes y los super villanos con un toque oscuro a la Jamalán a la Blam House con eso ya tengo suficiente yo tengo que confesar que cuando sentí esta noticia por primera vez me parecía que era algo malo más que nada porque como vos bien decís lo anunció Jason Blum que no solamente iba a estar a cargo de esto que va a ser una película de super héroes sino también de Spawn y cuando habló específicamente de Spawn también dijo que iba a ser una producción de super héroes de bajo presupuesto y que estaba interesado en que ambas cosas estuvieran dentro de estos parámetros lo que para mí me dejaba con la duda porque si bien creo que va a tener la ventaja de que va a ser apto para mayores de 18 años que es algo que definitivamente por ejemplo necesita Spawn que hasta ahora no lo ha tenido por lo menos en el medio cinematográfico el hacerlo con poca plata me parece que no le va a dar todo lo que tendría que tener este personaje que en efectos especiales creo que ameritaría al menos un par de decenas de millones de dólares para que se parezca a lo que conocimos tanto en los cómics la serie de televisión de dibujitos o la película anterior y lo otro que no es un tema menor es la fecha de estreno porque están anunciando que esto va a ser lanzado en enero que siempre es el peor mes del año donde tiran la basura que no saben cuándo estrenar en los otros 11 meses pero cuando me lo puse a pensar acabé concluyendo de que no eran tan malas noticias más allá de mi primera reacción porque para empezar mi película favorita de todos los tiempos es el cuervo y dentro de los parámetros que estamos manejando hoy o sea si esa película se hiciera ahora en el 2017 sería una película de superhéroes de bajo presupuesto que con 10 millones de dólares podrías terminar más o menos con lo mismo siendo el presupuesto que usan las producciones de Blumhouse al menos las más caras porque más de eso no se gasta en ninguna lo que quiere decir que por más que lo hagan con tan poca plata de todas formas puede salir algo tan bueno como el cuervo que es lo que me gustó a mí y la otra es la de la fecha porque si tuviera que apostar Split que fue la anterior acabó en enero porque en ese momento en Nisamala si bien estaba en su vida después de Visit todavía era un director que tenía que probarse a sí mismo y poniendo la película en ese mes creo que terminaron haciendo una buena jugada ya que todo lo que la estaba rodeando era mala esto es bueno y al no tener competencia hizo un montón de plata multiplicando su presupuesto a nivel mundial más de 25 veces lo que creo que le terminó sirviendo a todo el mundo y sobre todo le da la posibilidad de seguir haciendo secuelas lo de hacer un universo cinemático o más secuelas después de Glass que es algo que también se está manejando es algo que realmente pongo en duda más que nada porque Bruce Willis que vendría a ser uno de los protagonistas o el protagonista principal el superhéroe de esta historia creo que ya está de vuelta casi todas sus últimas películas han sido de acción clase B creo que un poquito más arriba de lo que hace Steven Segal casi que devolviendo el karma con todo lo que pasó con Kevin Smith hace unos como 10 años ya en realidad y pienso que de tener una trilogía y acabar con esta de Glass la cosa puede funcionar pero tendría que quedar por ahí no sé si estoy interesado en ver más películas que de nuevo si esto llega a multiplicar su presupuesto por 25 otra vez creo que va a ser difícil que no pase pero ahí ya no sé qué tan buena idea sea y de la única forma que creo que puede llegar a pasar eso es en el caso de que por ejemplo Bruce Willis se dé a conocer como un superhéroe como pasó en Iron Man 1 y ahí empiezan a salir otras personas con superpoderes y terminemos teniendo un universo a la serie de televisión Heroes en donde capaz que tenés estos superhéroes pobres que capaz que son la respuesta algo aún más bajo de lo que se ven de Defenders la serie de Netflix sea como sea por lo menos esta parte la estoy esperando y espero que sea tan buena como las dos anteriores o aún mejor eso nunca se sabe pero creo que estaría más conforme con que esto fuera la conclusión que el principio de algo Néstor mi gracias como siempre y por favor recordanos cómo podemos hacer para acceder a todas tus cosas durante la semana todos los pueden encontrar en mi sitio que es desdehollywood.com los invito también a seguirme en las redes sociales y sobre todo suscribirse a mi canal de YouTube buscándome como Néstor Cine y cuando se anuncie que James Bond estará quedando en las manos de Blumhouse Twist nosotros también lo vamos a estar comentando eso sí que creo que no pase a no ser que hagan lo que habíamos dicho en algún momento que empiecen a poner más plata en sus productos pero creo que eso sí está mucho más difícil que todo lo otro Néstor mis gracias como siempre será hasta la semana que viene y vos no te muevas de ahí que después de la pausa se viene Jorge Gatti y el comentario de Anabel 2 ya volvemos ¿Sabías que tenés que clickear ahí para seguir viendo el programa?